A continuación, vamos a realizar la práctica de sutura intradérmica continua, el anulado de la sutura y el retiro de los puntos de la mesa. Para comenzar, haga una incisión de unos 5 centímetros en el tocino hasta la grasa subcutánea. Inserte la aguja a unos 5 milímetros de uno de los extremos de la incisión y continúe avanzando la aguja por la dermis para salir superficial en la unión dermoepidérmica. Recupere la aguja con el portaagujas. En el otro lado de la herida, observe a qué sitio corresponde la salida de la sutura y calcule unos milímetros atrás de este punto para insertar el segundo punto. Inserte la aguja, avance por el mismo plano y nuevamente salga superficial en la unión dermoepidérmica. Observe el sitio al que corresponde la salida de la sutura en el borde opuesto de la herida y calcule para ingresar unos milímetros atrás de este punto. Continúe entrando por la dermis para realizar la sutura de toda la herida con una sutura continua en el plano de la dermis. La distancia de cada lazada que entra a la dermis depende del expresor de la piel y del calibre de la sutura. En el caso de un párpado, esta distancia puede ser de 1 a 2 milímetros. En una piel gruesa, como la piel de la espalda, puede ser de 1 a 2 centímetros. En esta práctica, se están realizando a 5 milímetros aproximadamente y se está trabajando con PRO-LN 4-0. Continúe la sutura en el plano de la dermis a ambos lados de la herida. Tenga la precaución de no cruzar la sutura con el punto anterior o quedará anudada por dentro y la sutura no va a correr. Para realizar el último punto, ingrese por la dermis y salga por la epidermis a unos 5 milímetros del extremo de la herida. Traccione la sutura y observe que avanza sin limitación. Aplane el tejido. Ahora, proceda al anudado de la sutura. Hay diferentes formas para anudar la sutura. La primera técnica que se va a demostrar es el anudado entre los extremos de la sutura. Alrededor del porta agujas, haga dos lazadas con el extremo largo de la sutura. Tome con el porta agujas el otro extremo y baje el nudo. Solicite a un ayudante que coloque una pinza para sostener el nudo. Continue anudando la sutura hasta completar 5 nudos. La segunda técnica consiste en hacer lazadas independientes en los extremos de la sutura. Comience por el extremo de la sutura que tiene la aguja. Haga dos lazadas y tome la sutura. Baje el nudo hasta el tejido y témplelo. Continúe haciendo lazadas hasta completar 5 nudos. Al terminar el anudado, corte la sutura. Realice el mismo procedimiento en el otro extremo de la sutura. Si la sutura está corta, tome el extremo con una pinza de mosquito y ayúdese para realizar el anudado. Haga cinco nudos y corte la sutura. Para retirar la sutura intradérmica, tome uno de los extremos de la sutura, corte la sutura y en el otro extremo, traccione, deslice y extraiga la sutura.